Las frutas y hortalizas españolas intentan hacerse un hueco en el mercado de Oriente Medio y el norte de África. Y para conseguirlo, varias empresas y asociaciones del sector participan en la primera edición de la feria McFruit Attraction en el Cairo. El director general de exportación de la empresa segoviana de zanahorias Tabuenca, Miguel Tienza, ve en Egipto un centro logístico estratégico para el mercado árabe. No más allá de cuatro o cinco años, Egipto va a ser un puerto de entrada de frutas, de verduras, de productos frescos que se van a globalizar, por así decirlo, entre los países limítrofes. La capacidad que tiene este país en este momento de trabajar con los países de Europa es muy importante. Y Joaquín Gómez, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Hortofrutícolas de Murcia, viene a esta feria a testar la oferta y la demanda del país con la fruta de hueso para replicar el trabajo que se está llevando a cabo en el norte de África. Se están haciendo cosas, por ejemplo, con Argelia, con otros países del norte de África, con lo cual las expectativas pueden ser buenas porque prácticamente funcionan igual, pero todavía es algo muy incipiente. Aunque la exportación de frutas españolas a Egipto creció un 268% en 2015, España sigue siendo uno de los países europeos que menos exporta al Estado árabe. Los productores y exportadores esperan impulsar las ventas en estos mercados estratégicos en este evento que concluye mañana.